Y a las dos de la tarde, el Tribunal de Juicio dará a conocer el fallo del caso por el homicidio y femicidio de siete jóvenes en un búnker ubicado en un área boscosa del residencial José Domingo Espinar, en el corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón. El juicio concluyó este martes con los alegatos de clausura ante los jueces Manuel Quijada, presidente Jiria Soto, relatora y Felipe Weissom, el tercer juez. Los hechos se dieron el 17 de julio de 2020 con un total de 13 víctimas de 17 a 22 años de edad, de los cuales siete fueron asesinados, cinco de ellos del sexo masculino y dos mujeres.